Bien, iniciamos con el detalle de la información para hablar de lo que ha ocurrido en las últimas horas porque algunos empleados municipales, sobre todo de la zona de Soyapango, siguen denunciando despidos injustificados. Veamos. Regina Rodríguez forma parte de los más de 200 trabajadores que han sido despedidos desde hace más de un mes en la alcaldía de Soyapango. Ella ha sido diagnosticada con cáncer, por lo que pide ser reintegrada a la municipalidad para continuar con sus tratamientos. Me llamaron de Talento Humano y Marcos Morales me dice que estaba despedida, que mi plaza ya había sido deprimida. Me han cogido a todas las estancias y no han venido a ver los expedientes de nosotros. Y no es justo pues que este señor Marcos y los que están en Talento Humano nos despachen así por así y no lean ni los expedientes todos de nosotros para que nos estén quitando. Los trabajadores aseguran que fueron notificados que sus plazas habían sido suprimidas. Sin embargo, denuncian que las autoridades del municipio ya han contratado a otras personas en sus puestos. El jefe cuando me despidió dijo que era una buena empleada, pero era una supresión de plazas, pero en realidad no es supresión de plazas, porque la plaza ya existe, donde yo estoy está otra persona. ¿Verdad? Así es de que es un despido injustificado y presentando que yo necesito mi trabajo por muchas obligaciones económicas que tengo. No hay ninguna razón legal para despedirlo. Y ya dijeron ellas, ¿verdad? Que despiden a un trabajador y ingresan tres. Entonces es una contradicción de parte de ellos. Además aseguran que ya notificaron a la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos y el Ministerio de Trabajo para que evalúen la situación. Sin embargo, dicen que hasta el momento no han obtenido respuesta. No tenemos ninguna respuesta por parte ni del Consejo Municipal ni de las instituciones que deberían tutelar los derechos de los trabajadores. En este caso hacemos un llamado al señor Ministro de Trabajo, a quien ya le hicimos girar una nota, para que él pueda trasladarse a ver la problemática del municipio. Felicitamos la celeridad que actúa en cuanto a los compañeros del MOP, que les obedaban tres meses. Pero acá no se han acercado ni la Procuraduría para Defensa de los Derechos Humanos. De los 200 trabajadores que hasta el momento han sido removidos de sus plazas, siempre presentan enfermedades terminales o crónicas, una condición que les preocupa porque no podrán continuar con sus tratamientos médicos. Con imágenes de Juan Castellano, Carla Araniva, Noticiero Hechos.